Mando a acción Anoche al llegar a la casa me torcé a mi hija con el novio en mi sofá Nada alarmante, no le estaba metiendo ni la mano a la blusa, ni de la falda, ni felaciones, ni cosas de esas Lo único que si me hizo mucho ruido fue que le dijo a mi hija Tú eres mi mundo El problema aquí con mi hija es que su mundo es muy pequeño Mi hija piensa que por ser su mundo no se la va a llevar la chingada De todo gusto se va a ir a la mierda un día de estos Llega un cabrón un día con la pistola y transforma tus sueños y tus ilusiones en un viaje al cinefón Un cabrón pendejo por un accidente ¡Pum! Te manda mucho a la mierda Ladrones, secuestradores, violadores, narcotraficantes, maricas, chupapitos De estos te he hecho pinche mundo ahorita Y tú mi hija piensas que el mundo es de queso, qué chingados Tú, tu pequeño mundo que depende de otra persona se nos va a llevar la mierda A ti También te va a hacer la mierda mi vida Porque si es este mundo Todos acabamos mal, todos acabamos de bajar sin esperanza ¿Si? Y aquí a mi donde me ves también A mi también me va a llevar la mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!